¿Niñ어아나요? Adiós hoy. ¿Adem? wa Salta abit��aban. Bueno no es bueno cómo Zustamos, dice ände llena litra Kodhware mengalatiya, sino mea beya mea chititchima, kodhware mengalatiya. Viva mengalatiya, sino mea beya nauno dovaro na kodhya do mugere mengalatiya. Kodhware mengalatiya, kodhware mengalatiya,bana kodhware mengalatiya, kodhware mengalatiya. Kodhware mengalatiya, sopiro. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué es lo que se llama? Vontay, vengala tao ño ño ñe, kúza tu ngá nítrazo ñane. Pállu mát duma sviro ñodho, pónduro hao no tózo ñi ña sin jen pa púzo azo vete vengala tamá ta bhenvay, conge azo kúduhka kíke, sát taká pàri vata ga da vengtúñan ¿Qué es lo que se dice? y entonces, si viera, no hay ningún tipo de miedo. Ahora, si hay un tipo de miedo, no hay ningún tipo de miedo, no hay ningún tipo de miedo. Yudhara. Chitakala. Chitakala. Indah suaam, Nita en Yosopiru. Loro leiretchi. Ya no leiretcha. Yubha bhujanirai. Bhujanastri Namyang. YUNAMYAYA. YUNAMYAYA. YUNIYAM. YUNAMYAYA. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque todos los que van a practicar, no es lo que sea, no es la palabra. Ya está, ya está, ya está. Como yo lo hago que me engano, no lo hago. Ya lo hago que lo hago. Lo hago. Ya está. Ya lo hago. Ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? 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 Ahora, la gente que está en la vida, está en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿cierto?, ¿ahora? ahora si la universidad de los chicos con todos los hombres la abuelo de los amados está diciendo que no lo ha des созido sin porque los hermanos están creciendo y ellos eran bien no hombres, era nubes, no morro Esto significa que el universo está en el mundo, la abstención y la práctica, la abstención y la abstención. Con la vida de una madre, cuida de una madre, cuida de una madre, cuida de una madre. ¿No? Acá si vivas en el universo y en los lugares, ¿No hay que darles una cara de trabajo? ¿No hay que darles una cara de trabajo? ¿No hay que darles un poco de cuidado? ¿No? ¿No? ¿No hay que darles una cara de trabajo? ¿No? ¿No? La palabra es la palabra de Dios. hablamos de mis pasados, los malditos, los malditos anteriores, los malditos, los malditos, los malditos, los malditos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Qué es lo que se dice? y La palabra es la palabra de Dios. Los hermanos que los hermanos dicen que no se haya rallido. Los hermanos se depositan los hermanos de Dios. Los hermanos que los hermanos debes no se quassieron. Los hermanos que suerte los hermanos se asesan en la vida de Dios, la gente se ha Flexió y se espera. No, 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 no. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Amén. cracking mas adelante con el idioma así que en los papas son mates no bueno necesitamos nuestros padres los débiles La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra es la palabra de la palabra de Dios. Dita Dita Endesa Endesa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ves! ¡Van! 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 Mala me lo gale, chuzo iskane, pweñbido chuzo jare. Xena miagiyane, naubadangari ngaluye, kudhinayongi go chwa dhabi, alu thuan lo chuzayayame. Majjurengu go thangu inga de yayne, so bido, ubrigo, thubbido chuzo jare. Lele, majjurengu thangu inga de yayne, hukhipa masi gaya, tíkhe? Sibabu, si gung si, chao gung bajagung, hala. Masi gung bajagunga mao si, chao gung bajagunga mao si na. Eh, si bapu, hala. Ema, kudhinayongi nga, mala mei nga mala, ay, ubris si. Edole, xena miagiyane, naubadangari, kudhinayongi chwa labi, suha, tíyau tíyau gho, thangu inga de yayama, chau gho, la lai da, chuzo re, brisa niya, brisa niya, brisa niya. Chuzo niya, brisa niya, brisa niya, nukkai niya, juzu niya, brisa niya. Rhozab, mala, kuda, no kore, rhozab, mala mei saangar, paana. Asi hana, naga, wala, 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 ha, chiza, nga dae, dini bala di. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. ... ... ... Fuete 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 Usha Y así, creo que la verdad es que el mundo es grande y hay que no es tanto. ¿Qué es lo que se dice? El Señor dice que el Señor es el Señor, que el Señor es el Señor. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es una verdadera un lugar que está presente en los años de la vida. Yogheda Vyaga, Odinabedale, no alonay te-deco aoyobju pedo sozarada Iopredai sonahide he, 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 deo, khe hndho, horikangi, chandara jee, hijaehbo. ¡Suscríbete! 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 por la que todos estos gentiles porque los textos que dicen no El Señor dice que es el Señor, el Señor y el Señor, el Señor, el Señor y el Señor. ¿Qué es lo que se dice? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!